Hay tres asientos en el Senado y 31 en la Cámara de Representantes por definirse aún. Orián Brito tiene los datos de ambas contiendas. Adelante Orián, cuéntanos muy buenas tardes. Hola Yelenis, muy buenas tardes. A esta hora se define la contienda por dos escaños en el Senado, uno en Nevada y otro en Arizona. En el caso de Nevada particularmente ya ha sido escrutado el 90.2% de los votos y allí Adam LaSalt, quien es el candidato republicano, tiene el 48.9% hasta el momento, frente al 48% que tiene la contrincante demócrata Catherine Cortés Masto. Por otra parte, en Arizona, pues el conteo llega al 82%, es decir, todavía queda un margen por contabilizar. Hasta el momento el candidato demócrata Mark Kelly tiene el 51.75% de los votos. Recordemos que hay casos como el de Georgia que van a la segunda vuelta el 6 de diciembre entre el candidato republicano Hershey Walker y Rafael Warnock. Como no hay tiempo que perder, los candidatos retoman pues sus campañas. El republicano Hershey Walker realizó un acto con sus seguidores en Canton, en Georgia. En su discurso pidió a los electores que salgan a votar. Quiero que todos lleven a un amigo y le digan a ese amigo que salga a votar, que no se quede al margen, no más. Porque si nos quedamos al margen no volveríamos a reconocer a este país. Quieren cambiarlo todo sobre este país y la única forma en que podemos evitarlos es votando el 6 de diciembre. El 6 de diciembre tenemos que salir y votar. En el caso de la Cámara de Representantes, los republicanos ya tienen 211 escaños. Están a tan solo 7 de llegar a los 218 para ser mayoría y los demócratas hasta este momento 193 a la espera de resultados en 31 distritos. La actual líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya reconoce la posibilidad de que los demócratas pierdan la Cámara. Hablar sobre las elecciones de mitad de periodo es que, por alguna razón, es muy probable que el Partido Republicano se apodere del control de la Cámara de Representantes. Rechazarán el cambio climático. En realidad, no han sido socios para abordar la crisis climática. Y es inexplicable, porque los mejores científicos del mundo nos dicen que nos estamos quedando sin tiempo. Por supuesto, Yelenis, en nuestra emisión de las 7 vamos a actualizar todos estos datos en caso de que en las próximas horas se definan las contiendas tanto en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este lento recuento de votos que se lleva en Arizona, que las autoridades han dicho que, a pesar de ser hoy el Día de los Veteranos, que es un día feriado, pues continúan trabajando y lo van a hacer tanto hoy viernes como el sábado y el domingo, con el propósito de tener resultados definitivos en esta elección de medio término que mantiene en suspensos a muchos en el país. Esto y más en nuestra emisión de las 7. Eso es todo por el momento. Regreso contigo, Yelenis.